¿Sabías que el chocolate negro podría ser tu aliado en la lucha contra la diabetes? Sí, has oído bien. Quédate conmigo para desentrañar este y otros mitos y verdades sobre la prevención de la diabetes. Hola, maravillosas mujeres que me escuchan. Soy Adrián Yepes, y hoy, en Vínculo Vital, tenemos un episodio que podría cambiar tu vida. ¿Te has sentido alguna vez cansada, con sed que no se quita o con cambios de humor que no puedes explicar? Podría ser más serio de lo que piensas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la diabetes. Un tema que, créeme, no puedes permitirte ignorar. Pero no te asustes. Estoy aquí para guiarte, para desmentir mitos y darte las herramientas que necesitas para vivir una vida más saludable y feliz. Así que ponte cómoda, toma tu bebida favorita y prepárate para empoderarte. Hace un tiempo, tuve el placer de trabajar con una mujer increíble que llamaremos Cecilia. Cecilia es una madre trabajadora, siempre en movimiento, siempre cuidando de todos menos de ella misma. Empezó a notar que algo no estaba bien cuando, de repente, comenzó a tener una sed que no podía saciar, no importa cuánta agua bebiera. Además, empezó a perder peso sin razón aparente y a experimentar cambios de humor que ni ella podía entender. Cecilia nos encontró en línea y decidió que era hora de hacer algo al respecto. Durante nuestra primera consulta, me contó sobre su rutina diaria, que estaba llena de estrés y malos hábitos alimenticios. No tenía tiempo para ella, siempre estaba corriendo de un lado para otro y su salud estaba pagando el precio. Después de algunas pruebas y análisis, los resultados apuntaban a que estaba en un camino peligroso hacia la diabetes. Pero aquí viene la parte buena. Cecilia estaba decidida a cambiar. No quería medicación, quería hacerlo de la forma más natural posible. Así que armamos un plan, el mismo que vamos a compartir contigo hoy. Y déjame decirte, los resultados fueron asombrosos. En pocas semanas, Cecilia notó una mejora significativa. Su sed incontrolable desapareció, su peso se estabilizó y su estado de ánimo mejoró notablemente. Pero lo más importante es que sus niveles de azúcar en sangre volvieron a la normalidad. Todo sin tener que recurrir a medicamentos. La historia de Cecilia es un testimonio poderoso de que el cambio es posible y que nunca es demasiado tarde para tomar el control de tu salud. Ella se convirtió en una mujer empoderada, no solo para ella, sino también para su familia, que ahora sigue un estilo de vida mucho más saludable. Antes de pasar a nuestro próximo segmento, nos gustaría tomar un momento para agradecer a nuestro patrocinador Veterinario.ai. Todos sabemos que cuidar de nuestras mascotas es una prioridad máxima, y Veterinario.ai lo hace más fácil y accesible que nunca. Por solo $3.99, puedes tener acceso a Asesoramiento Veterinario Profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde la comodidad de tu hogar. Es perfecto para esas preocupaciones de medianoche o preguntas de fin de semana cuando tu veterinario habitual está cerrado. Un pequeño precio que pagar por la tranquilidad y el bienestar de tu amigo peludo. Ahora, volvamos a nuestro próximo segmento. Entonces, uno de los mitos más grandes que escucho todo el tiempo es que el azúcar es el único villano en la historia de la diabetes. Sí, el azúcar juega un papel, pero no es el único factor. Hay todo un elenco de personajes en esta historia. El estrés, la falta de ejercicio, la genética y hasta el sueño inadecuado. Todos estos elementos pueden contribuir a la resistencia a la insulina, que es como la antesala de la diabetes. Así que no, no es solo el azúcar. Es un conjunto de hábitos y circunstancias que necesitamos observar. Ahora, otro mito que mucha gente cree es que si eres delgada, estás a salvo. Nada más lejos de la realidad. He visto a personas delgadas con niveles de azúcar en la sangre por las nubes. La diabetes no discrimina. Puede afectar a cualquiera, independientemente de su tamaño. Lo que realmente importa es cómo estás alimentando tu cuerpo y qué tipo de vida estás llevando. Y aquí viene otro. Los diabéticos no pueden comer nada dulce. Bueno, eso tampoco es cierto. Se trata más bien de saber qué tipo de dulces o carbohidratos estás consumiendo y cómo los estás equilibrando con otros nutrientes como proteínas y grasas saludables. No es un no rotundo a lo dulce, es un sí a un enfoque más equilibrado. Pero no todos son mitos. Hay verdades que necesitamos enfrentar. Una de ellas es que la genética importa, pero el estilo de vida importa aún más. Puedes tener una predisposición genética a desarrollar diabetes, pero eso no significa que estés condenado. Tu estilo de vida puede ser el factor determinante que incline la balanza. Otra verdad es que el ejercicio es crucial. No hablo de convertirse en un atleta de élite. Hablo de moverse, de ser activo, caminar, nadar, bailar, lo que sea que te haga feliz. El ejercicio ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que es esencial para mantener niveles saludables de azúcar en la sangre. Y la última verdad que quiero compartir es que la prevención es posible y efectiva. No tienes que esperar a que los síntomas se manifiesten para tomar medidas. Puedes empezar hoy mismo a hacer cambios que te protejan en el futuro. Ahora, vamos a entrar en la parte jugosa del episodio. La guía práctica. Este es el momento en el que te doy herramientas concretas para que puedas tomar acción. Empecemos por la alimentación, que es como el pilar de todo esto. Una de las cosas más efectivas que puedes hacer es incorporar más fibra en tu dieta. No estoy hablando de tomar un suplemento de fibra, aunque eso también podría ayudar. Me refiero a comer más frutas, verduras y legumbres. La fibra ayuda a ralentizar la absorción de azúcar, lo que es genial para mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. Así que, la próxima vez que estés en el supermercado, tal vez opta por unas manzanas, peras o incluso unas lentejas. Ahora, en cuanto a los granos, intenta siempre optar por los enteros en lugar de los procesados. ¿Por qué? Los granos enteros tienen más nutrientes y más fibra, lo que, como ya dijimos, es excelente para controlar el azúcar en la sangre. Así que, en lugar de ese pan blanco, tal vez opta por un buen pan integral. Pasemos a las bebidas. El agua debería ser tu mejor amiga. Olvídate de los refrescos y las bebidas azucaradas. Esos son un boleto de ida hacia la diabetes. Pero, si te aburres con el agua, los tés herbales son una excelente opción. El té verde, por ejemplo, tiene antioxidantes que pueden ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina. En el tema de los suplementos, hay un par que podrían ser útiles. El magnesio es uno de ellos. Este mineral es clave para más de 300 funciones en el cuerpo, incluida la regulación del azúcar en la sangre. Otro suplemento que podría ayudar es el aceite de pescado, que es genial para combatir la inflamación. Otro factor que contribuye a la diabetes. Y no podemos olvidarnos del ejercicio y el manejo del estrés. No tienes que correr un maratón, pero intenta moverte al menos 30 minutos al día. Podría ser una caminata, un poco de yoga o incluso bailar en la sala de tu casa. Lo importante es moverse. Y en cuanto al estrés, intenta técnicas de relajación como la meditación o el mindfulness. El estrés crónico puede disparar tus niveles de azúcar en la sangre. Así que encontrar una forma de manejarlo es crucial. En resumen, la prevención de la diabetes es un juego a largo plazo y cada pequeña acción cuenta. Desde lo que pones en tu plato hasta cómo manejas el estrés, todo suma. Y la buena noticia es que son cambios totalmente alcanzables que puedes empezar a hacer hoy mismo. Entonces aquí estamos, al final de este viaje de descubrimiento. ¿Qué hemos aprendido? Que la diabetes no es una sentencia de vida, sino más bien una llamada de atención. Es como si tu cuerpo te estuviera diciendo, oye, necesitamos hacer algunos ajustes aquí. Y la belleza de todo esto es que tienes el poder de hacer esos ajustes, de cambiar el rumbo de tu salud. Así que, si hay algo que quiero que te lleves de este episodio, es esto. No estás sola en esto. Hay una comunidad de mujeres y también algunos hombres como yo que están aquí para apoyarte, para darte las herramientas que necesitas para triunfar. Y sí, habrá desafíos, habrá días difíciles, pero también habrá victorias, grandes y pequeñas, y cada una de ellas cuenta. No esperes a que los síntomas se empeoren o a que te den un diagnóstico que no quieres escuchar. Toma acción ahora, porque cada paso que tomes en dirección a un estilo de vida más saludable es un paso alejado de la diabetes y un paso más cerca de la vida plena y feliz que mereces. Si te has sentido inspirada y quieres empezar a transformar tu vida, te tengo una gran noticia. Puedes comenzar hoy mismo con una evaluación gratuita en mi página web. Dirígete a adrianyepes.com slash test, donde te espera una herramienta de evaluación diseñada para ayudarte a identificar cuál es el plan perfecto para ti. No esperes más. Este es el momento ideal para comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu historia de bienestar. Uno con energía, vitalidad y, sobre todo, amor propio. Te animo a tomar esta increíble oportunidad. Estoy aquí para acompañarte en cada paso del camino. Así que, sin más que agregar, te espero en adrianyepes.com slash test. Hasta la próxima.